¡Hola chicos! ¿Qué tal? Voy a poneros un poco de musiquilla para que entretengamos un poco el vídeo, ¿no? Bueno, ha llegado, ha llegado por fin, algunos sabréis a lo que me refiero No sé si está muy fuerte la música, voy a bajar un poco Por si acaso, no voy a ser que esté muy fuerte Como decía, me ha llegado, ya algunos os lo dije, bueno, ya algunos sabréis Que estaba esperando pues cierto paquetillo, que me he comprado pues una tarjeta gráfica nueva Por fin, aprovechando el tema del Black Friday Y bueno, me ha llegado, me ha llegado, lo que no esperaba que ni tener una caja tan grande O sea, es grandísima, vamos a verlo, tengo aquí abajo, vais a flipar Es un huevo Aquí tenéis la pedazo caja que me han mandado, que grande de cojones, ¿sabes? Para una tarjeta gráfica, ¿sabes? Pues bueno, vale aquí, obviamente veis que de PC Compone no puedo hacer publicidad Pero es que la he comprado allí Entonces, ya está Vamos a abrirla con mi navajilla así, super pro Y veamos que tal Deciros chicos, que vamos a ver Con esta tarjeta gráfica me compró, me han regalado el Borderland 3 Así que lo probaremos Y me han regalado tres meses de Game Pass de Xbox Para, pues eso, pues también A ver si podréis Y bueno, pues eso Así que podéis ir diciéndome que juego queréis ver en el canal Porque básicamente ahora puedo jugarlo todo Así que lo que queráis No hay la mejor tarjeta gráfica que podía, o sea, que había Hablamente mejores Esta tarjeta gráfica me voy a comprar para que me dura Me va a durar de dos a tres años aproximadamente Ni más ni menos Y bueno, pues para eso A ver qué tal viene esto Aquí hacéis todo un unboxing con vosotros Viene muy bien cerrado, mirad Y bolsitas, ¿veis? Llenas de aire para el tema de los golpes y tal Aquí me viene... ¿Qué es esto? ¿Unos caramelos? ¿En serio? Por el Black Friday unos caramelos Flipa No me lo esperaba para nada Al avance, traigo aquí una bolsa llena de caramelos Te imagino, yo flipo A ver, sigo abriendo que hay un montón de cosas Estoy intentando poner lo que se vea Todo, pero joder Madre mía, sí que viene bien Vamos a sacar todo esta mierda Bien Bien Vale, y aquí está la cosa Bien Aquí tengo una cosa que me he comprado también Que es un cable Vale, esto es un adaptador De VGA a alta definición Vale, por aquí metemos el VGA Porque tengo una pantalla antigua Que es la otra, ¿vale? Lo pongo por aquí Y por aquí lo conecto por alta definición a la tarjeta gráfica, ¿vale? Para poder poner las dos pantallas, ya sabéis Pues eso De momento se ve bien No, no es tan malo La bolsa bien abierta No viene bien cerrada No pasa nada Y aquí está el Monklu Coño, pisa un huevo, ¿eh? Tiene que ser grande De cojones A ver Ah, quitamos esta mierda Y bueno Aquí lo tenéis Red Dragon Redeon RX 590, ¿vale? Es de AMD Obviamente Siempre he comprado envidia Ya sabéis Que yo soy muy de envidia Pero últimamente Como la Me han dado estando Digamos que las últimas dos gráficas Que me he comprado de envidia Me han dado problemillas Pues es que he decidido cambiar Como últimamente Las de AMD Vienen muy bien Por lo visto Todo el mundo está hablando Maravillas de ella Pues yo voy a probar esta vez En vez de una envidia Por una AMD A ver qué tal me va Un amigo mío Se ha comprado Se compró la anterior Hace ya un tiempo La RX 580 Y él flipó Dice que la leche Que le va a ver genial Mucho mejor que la AMD Que tenía él y tal Y bueno Pues voy a dar yo el paso A ver qué tal Y vamos allá Vamos a abrir esto Pero antes Muy importante Por si no lo sabéis ¿Vale? Os podéis cargar las tarjetas gráficas Por electricidad estática ¿Qué es la electricidad estática? Bueno Pues ya sabéis Que si frotáis Y tal Por ejemplo Con ropa Y tal Pues podéis dar Pequeños chispazos ¿Vale? Y eso pues puede pasar Cuando cojáis una tarjeta gráfica Y si dar chispazos La podéis cargar Entonces Vamos a ponernos unos guantes Para evitar ese pequeño problemilla ¿Vale? Así evitamos dar Pues un chispazo A la tarjeta gráfica Que se nos joda Voy a poner un momento No cuanta aquí De cuero que tengo De hace yo que sé De cuantos años Que lleva ahí Que el ropero guardado Así que dadme un segundito Que cuesta Porque como son de cuero Que abrirlo si es Y a ver Ahí Vale Perfecto Vamos allá Vamos a abrir esta locura Vamos a abrir por aquí Tenía que haber abierto la caja Antes de abrir los guantes Pero bueno A ver Perfecto Vamos a ver A ver si puedo Comerjarlo un poco Así que podéis verlo todo Bueno, quiero abrir Lo que se me caiga todo solo Así que A ver Es grandisima A ver Aquí la tenéis Es horriblemente grande Tío Es grande de cojones O sea Madre Vamos a sacarla con cuidado Vamos a sacarla con cuidado Joder Pues sí que pesa Pesa, ¿eh? Pesa un huevo Un momentito Que ya miraba antes de cogerla Que hay por aquí abajo Parece que cosas Vale, está el disco de los drivers Y una instrucción ¿No? Me voy a estar defendiendo Que es bien Y un huevo Que es liado Que voy a sacar esto de aquí Por culpa de los guantes A ver Disco de drivers De AMD ¿Vale? Que lo veréis ahí Que pone AMD Más o menos Y viene pues un librito De instrucciones Que supongo que sea la garantía De cómo montarlo Lo típico, ¿no? Vale, esto por un lado Vamos a cerrar esto Bien Y ahora lo bueno ¿Cómo pesa, tío? Pesa Os juro que pesa un huevo, ¿eh? Parece que no Pero pesa, ¿eh? Pesa un montón Se nota, ¿eh? Vale, vamos a sacarla Del envoltorio Con precaución Recordad Los guantes ¿Vale? Mientras que tenga esto No pasará Porque estáis tocando plástico Pero en el momento Que lo saquéis Y toquéis lo que es la gráfica Como veis Con lo que es la electricidad Estática A la gráfica El chispazo Que a lo mejor No veis anotó el chispazo Es cuando Para que me entendáis Cuando nunca os ha pasado Que tocáis algo Y os da como un calambre Pues eso es la electricidad Estática Si eso pasa Al tocar la gráfica La gráfica se jode Y a tomar por culo Así que ponemos guantes Es importante Siempre que compres una gráfica Poneros guantes, ¿vale? Dicho esto Vamos a abrir esta locura Una pegatina Una pegatina Yo despegándola Con unos guantes Por los cojones ¿Vale? Vamos a cortar La pegatina Con la navajilla Y ya está Listo A ver Que ilusión Que ilusión Estos son mis Para que me entendáis Es mi papá noel ¿Vale? Son mis reyes En España Serían mis reyes Por afuera de España Pues son mis regalos De papá noel Este es mi papá noel Anticipado Un mes Pero bueno A ver Dios santo ¿Cómo es esto? Vale Mita coño Guau 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 Mola o no mola Esto tío Que pasada Mirad eh Pedazo gráfica Es grandísima Tío Espero que me quepa Ahí en la caja Sería un número Pero si Bueno Aquí veis Más o menos ¿Vale? Por atrás Porque veis el diseño Que tiene Que no es que sea bonita Porque no es la mejor Hay más bonitas Obviamente Pero no está mal Un poco más Deciros que tiene Una toma de corriente De 8 pines Que está Aquí Donde estoy señalando A ver si lo puedo poner bien Ahí veis Ahí Para conectarlo a la corriente Y tal Y luego viene pues Con Un puerto de VI HDMI Y DP Un DisplayPort Vamos Ahí lo tenéis Los tres puertos Con los que viene ¿Vale? Esta definición DisplayPort Y el otro El de aquí El de Si es que lo coloco bien Así El de VI ¿Vale? Que es muy interesante Y poco más No otra vez mucho más Y ya sería Puedes conectarla Así que Voy a montar esta máquina Esta bestia parda Voy a tardar un ratito En montarlo Pero bueno Voy a ponerlo aquí De momento Que no ha sido precisamente Muy barata Pero bueno Os voy a enseñar Cuanto me ha costado Porque le hice una foto Porque esto lo compré Con el aprovechando El Black Friday ¿Vale? Y voy a quitar la cam Y vais a verlo Si no recuerdo mal Es este El de acá Ahí está Ahí lo veis ¿Vale? Vale 250 pavos Y a mí me ha costado 170 por el tema Del Black Friday ¿Vale? Para que lo sepáis Bien Dicho esto Y aprovechando Que estamos aquí Vamos un momento Aquí a abrir Internet Y vamos a ver Quiero que veáis Que aquí Me voy a quitar Los guantes Ahora mismo Que aún necesito Me está costando Escribir con los guantes Xbox Game Pass ¿Vale? Me han regalado Tres meses De esto Además del Borderland 3 También me lo han regalado ¿Vale? Y me han regalado Tres meses De esto Que si no como La biblioteca de juegos Hay un montonazo De juegos Así que Id diciéndome Que juego queréis ver En el canal De todos los que vais a ver Aquí ahora Vamos a poner solo PC Porque no tengo la Xbox De todos estos juegos Que estáis viendo Ahora mismo ¿Vale? Que juegos os gustaría ver En el canal ¿Vale? Todos estos Tengo para jugar todos Durante tres meses Como podéis ver Hay un montón Hay 163 juegos Así que ahí veis Voy bajando Y ambos vosotros Vais diciendo Que juegos Molarían ver en el canal Porque los podemos jugar Sin problema ninguno Está la saga de Metro Entera Por ejemplo Está el Halo Entero Está el Godo Juar entero ¿Vale? Vais viendo aquí Todos los juegos Que hay Voy bajando poco a poco Como mirarlos todos Y ya vosotros Según veáis Pues me vais diciendo En comentarios No solo dos de aquí Sino cualquiera ¿Vale? Me podéis decir Que juego queréis ver En el canal Aunque no está aquí ¿Vale? Y ya yo Si puedo hacerme con él O lo tengo Pues lo subo ¿Vale chicos? Ahora mismo me va Cualquier juego De los que hay hoy día Y de los que vayan a salir En los próximos Dos o tres años Así que me va a ir bien Perfecto Sin problema ninguno Siempre y cuando Lo juegue 1080 Porque esta tarjeta Está 100% para 1080 Que podéis poner La siguiente Lo podéis poner 1440 Pero y tal Pero ya ahí empieza A perder digamos eficacia Sin embargo Si jugáis todo 1080 Os va a ir a ultra todo ¿Vale? Todo lo que pongáis Va a ir al máximo Ahí vais viendo Voy a decir Mira toda la saga De Jet of War Como decía Veis todos los halos Etcétera Etcétera Hay un montón de juegos Yo voy a ponerlos todos En pantalla Todas las páginas Para que veáis Todos los juegos que hay Que ya digo Son 163 Para jugar durante tres meses Todo lo que yo quiera Mira Sombros de Mordor de la leche Mira el Metro Exodus Por ahí El My Time in Portia Es un juego de esos De granjas El Ori Esto es un juegazo Y vais viendo Que hay un montón Página 6 Mira el Rise of Storm Raid De hecho subimos al canal Pero como no tenemos La gráfica muy buena No se subió muy bien No se ve muy bien Perfecto Digamos Pero ahora sí podremos Ahí vais viendo Que hay un montonazo Quedan tres páginas Vamos viendo Todos los que hay ¿Vale? Y me podéis pedir El que queráis De los de aquí Este tiene buena pinta Y no lo he probado Me gustaría probarlo El que queráis De aquí Lo voy a subir Y el Bueno O el que me queráis En cualquier juego De PC ¿Vale? Obviamente Que no está aquí En estos Esto lo que pasa Que lo tengo gratis Durante tres meses Entonces podré subirlo Sin problemas Y los otros que me pidáis Pues si lo tengo Lo podéis subir Y si no Pues si me puedo hacer Con él Lo subo también Obviamente Pero que sepáis Que ahora mismo Me va cualquier juego De los que haya Hoy día Y que vayan a salir Los próximos dos Tres años Me va a ir perfectamente O sea que podréis ver El que queráis En el canal ¿Vale? Simplemente decírmelo Y si yo veo Que mola y tal Pues lo subiré Y esta es la última página Estos son los tres últimos juegos Bien Toma ya Así que dicho esto Vamos a poner la webcam otra vez Pues nada Voy a montar el monstruo Seguramente voy a regar algún directo Puede que del Borderland 3 Si puedo No sé O no tengo idea Probaremos la gráfica nueva O lo mismo Hacemos un directo Probando juegos Al azar Así con la gráfica Y vamos viendo que tal va No lo sé Voy a montar esto Y cuando lo monte Lo tenga todo preparado Pues seguramente ya digo Dentro de un rato Porque este vídeo Lo voy a poner tal como Hoy mismo Tal como me ha llegado La gráfica y tal En el tiempo de montarlo Y tal y comer Que tengo que comer ahora Y eso Pues a lo largo de la tarde Seguramente habrá un directillo Probando la gráfica Seguramente del Borderland 3 Espero Y si no pues ya digo A lo mejor es un directo En plan con varios juegos Al azar Para ver como va la gráfica Ni más ni menos No lo sé seguro Pero ya veremos ¿Vale? Así de más Espero que haya gustado el directo Bueno el directo El vídeo que acabo de grabar Mi gráfica nueva y tal Y espero que vaya todo bien Y tal Y podamos pues hacer Que el canal vaya mucho mejor Gracias a este monstruo Que me he podido pillar Así de más Muchas gracias Y nos vemos dentro de poco En un directo Probando esta máquina Así que venga Hasta dentro de un rato Adiós chicos